Así es, Milton, y vamos a hablar de algo muy interesante porque este 28 de abril se va a llevar a cabo las elecciones de los gobiernos estudiantiles en el Departamento de La Paz. ¿Cómo se va a llevar a cabo este procedimiento? Procedimiento en el cual también va a estar presente el Tribunal Departamental Electoral de La Paz. Para hablar de este tema, permítame saludar porque ya tenemos invitados en esta jornada. Está con nosotros el doctor Antonio Condori Huanca, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, a quien le damos la bienvenida. Y también al Insay López del Colegio René Barirrientos Ortuño. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Viayala. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Quiero saludar a los telescuchas y agradecer a esta gran empresa, a Viayala, por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Doctor, un poquitito vamos a entrar en materia. Se lleva a cabo este 28 de abril lo que van a ser las elecciones a los gobiernos estudiantiles en el Departamento de La Paz. ¿Cómo se van a llevar y se van a desarrollar todas estas actividades? Gracias. ¿Qué tan importante es fomentar, ayudar el espíritu de los jóvenes para que tengamos este tipo de liderazgos? Nosotros, como órgano electoral, tenemos esa misión de promover la democracia intercultural. Es decir, sembrar, educar en cada persona, ciudadano, esa cultura democrática. Y qué importante es que desde jóvenes estén ya cultivando ese espíritu democrático para que se resuelvan los problemas a través de la democracia, para que la forma de elegir a sus representantes sea a través del voto o de la democracia comunitaria. Entonces, en esa medida, el órgano electoral está coadyuvando para que los jóvenes, los estudiantes de secundaria puedan, primero, capacitarse. Ellos se capacitan, lo estamos haciendo desde febrero de este año, para que ellos puedan manejar correctamente un calendario electoral. Ellos puedan cumplir este calendario en sus actividades y a la vez puedan escribir a sus candidaturas los requisitos que deben exigir también sus tribunales electorales a sus candidatos. Y sobre todo, ellos durante todo este tiempo estuvieron en un tiempo de campaña. Precisamente ya el 28 de este mes, el día jueves, ya hay una instructiva de la dirección distrital del Departamento de la Paz, para que en todos los establecimientos, un total por lo menos de 350 establecimientos, van a paralizar actividades y van a elegir a sus representantes, es decir, a sus gobiernos estudiantiles, quienes les van a representar. Cuando hablamos de representantes, doctor, ¿qué tipo de representantes vamos o se eligen en cada unidad educativa? Estamos hablando de que, si hacemos una comparativa, estamos hablando de presidente, vicepresidente, de cada colegio, o ¿cuáles son los cargos como tal a los que se están postulando los estudiantes? Miren, cada establecimiento ve su necesidad, su interés. Siempre están presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta. Lo que nosotros buscamos es que se cumplan esos principios básicos de la paridad y alternancia. Estamos en un estado donde buscamos despatriarcalizar este estado. Entonces, ¿qué mejor manera que los jóvenes, los estudiantes, practiquen la paridad, el respeto a la mujer, al hombre, sobre todo la alternancia, esa posibilidad de participación? Bueno, ellos ven la posibilidad de elegir a su secretario de deportes, de festejos, inclusive a un delegado a la FES, a la departamental. Entonces, ellos tienen ya sus estructuras por tradición seguramente. Pero lo curioso es que ellos son muy hiperactivos, son muy creativos. Mire, yo le muestro acá una papeleta de votación, sin ánimo de hacer campaña, ¿sí? Donde, por lo menos acá tenemos, miren, una papeleta. O sea, lo han hecho todo de la manera correcta, como si se llevase a cabo unas elecciones presidenciales normal del país, donde efectivamente aquí estamos observando una papeleta donde estas serían tres postulantes, ellas, las señoritas, serían tres postulantes a diferentes cargos dentro de la unidad educativa, ¿verdad? Imagínense, a ese nivel, inclusive ellos hacen su cierre de campaña. Lo han hecho, inclusive, en otros lugares, no lo voy a decir en qué lugar, han hecho con orquestas, con código FEAR, con grupos autóctonos. A lo grande. A lo grande. Así se vive una fiesta democrática en los establecimientos. También tiene otra particularidad. Imagínense, ellos nos piden un certificado de sufragio para que se controlen entre ellos mismos. Nosotros les damos el diseño mismo que tenemos en el órgano electoral. Y miren, tenemos acá el certificado de sufragio para que ellos se controlen, para que ellos también vean quiénes están participando. Entonces, ellos automáticamente se controlan. Imagínense acá, no hay recursos, no hay nada, pero ellos viven esta fiesta democrática para entenderse y para, sobre todo, seguir creciendo como seres humanos. Y eso es parte de la vida democrática de cada ser humano. Así es, doctor. Si nosotros hacemos, de pronto, una comparativa hace muchos años, obviamente esto no pasaba en las unidades educativas. De pronto, solo era entre el colegio y se elegía al representante de cada curso. Yo quiero preguntarle también a nuestra invitada, Aline, ¿cómo se está viviendo esta nueva etapa? ¿Es la primera vez que estás participando o estás viviendo esta experiencia de lo que es la democracia de elegir? ¿Y quiénes son los que se van a elegir en tu unidad educativa? Bueno, bajo mi experiencia, lo que pude ver por todo lo que pasó en estos años por la pandemia, se paralizó las actividades, ¿no? Sin embargo, hemos podido apreciar de que otra vez se está reactivando esas actividades. Por ejemplo, en mi unidad educativa, no lo hicimos con nuestros ejemplos, ¿no?, que nos dio el señor. Sin embargo, espero y estimamos de que en unos años más se pueda volver a realizar todas estas actividades. Todo con, obviamente, y lo importante del papel y el rol que juega el Tribunal Electoral Departamental es también garantizar la transparencia, ¿no?, porque con este mecanismo, con lo que son las papeletas, con lo que son el documento de sufraje para los estudiantes, efectivamente eso va a dar un poco más de confianza de que el que se está eligiendo fue de manera democrática. Cuéntanos un poquitito, Linsay, ¿quiénes se van a elegir en este caso en tu unidad educativa? Porque ya lo decía el doctor Antonio, ¿no? Cada unidad educativa mira cuáles son los cargos a los que se van a postular o las necesidades. En este caso, en el Colegio René Barrientos, tus compañeros, ¿a qué se están postulando? ¿Qué se va a elegir? Bueno, el año pasado hubo una elección de gobierno estudiantil y este año se va a hacer, bueno, se hizo la reestructuración. Ya se eligió. Sin embargo, los puestos que estaban vacantes eran el de vicepresidente, secretario delegado a la FES, secretaria al Consejo de Maestros y secretaria de Deportes. ¿El presidente o la presidenta ha sido reelecta en tu colegio? Porque me dijiste que esta vez solo se ha reestructurado. Sí. Ha sido reelecto, o sea, una buena gestión. Sí. Y esto es importante, ¿no? Doctor Antonio, cuando hablamos de esto, ahora, ¿cuán importante es de que efectivamente el órgano del Tribunal Electoral Departamental participe de estas elecciones tan importantes? Porque de así vamos fomentando lo que es la democracia desde pequeñitos hacia un futuro. Sí, es muy importante porque imagínense tener a estos jóvenes practicando la democracia intercultural. Acá en la ciudad, como ella dice, tiene una modalidad, pero en áreas rurales es diferente. Ellos ya practican la democracia comunitaria. En otros lugares practican la democracia directa por aclamación. Acá lo hacen a través del voto, a través de las ánforas. Imagínense ya a futuro, es importante que ellos también se vayan proyectando los futuros liderazgos acá. Es importante porque en mis tiempos era bien difícil poderse elegir a un representante. Era el profesor, inclusive, casi que tenía que arrodillarse para que alguien sea representante en el aula, porque todos somos miedosos. Claro, muchos no querían esa responsabilidad porque supuestamente le iban a poner a hacer diferentes actividades y decían, no, 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 no. O se colocaba a la que, entre comillas, más estudiaba, ¿no? O como se dice popularmente, al corcho del salón, ¿no? Sí, pero ahora no. Ahora hay, por lo menos, participación. Inclusive eso le da mayor legitimidad. Cuando lo eligen, entonces tienen mayor legitimidad los representantes. Puede que ahora, les decía yo a los estudiantes, no reciban un peso, no reciban quizás un quintal de arroz, pero la gratificación a futuro para ustedes es grande, porque finalmente quienes participan, quienes ejercen el control social, igual en los establecimientos, y quienes también lideran a todo un establecimiento, seguramente hay futuras predicciones. Ahora, ya para ir finalizando, doctor, y para ser más concretos, ¿cuál es el rol, cuál es el trabajo que está haciendo el órgano, justamente, electoral departamental en este sentido, para poder apoyar a los chicos? ¿Cuál es el apoyo que le están brindando? Porque efectivamente este 28 va a ser las elecciones. Posteriormente van a estar presentes en la posesión. ¿Cuál es el rol que están jugando como tal? Tres roles. La primera, la de capacitación. Ok. Capacitarles a todos ellos, a los establecimientos. Los establecimientos que piden capacitación, nosotros vamos, los capacitamos. Segundo, dotación de material. En las elecciones, en todo proceso electoral, nos sobran, pues, ánforas, nos sobran algún otro material electoral que es desechable, bolígrafos, scotch. Entonces, eso lo donamos a los establecimientos para que lo puedan reutilizar. Claro. Es eso. Y tercero, nosotros estamos en un rol de capacitar a los liderazgos, y sobre todo, cuando una vez son elegidos estos representantes, entonces los posicionamos. Simbólicamente, nosotros vamos, los posicionamos en un ambiente grande a todos los representantes, y les recomendamos cuál es la labor que ellos tienen que realizar. Bueno, efectivamente, entonces, este 28 de abril, son las elecciones de los gobiernos estudiantiles en el Departamento de La Paz. Para despejar la duda, ¿esto también se replica en otros departamentos, o solo se está haciendo en La Paz? Es en toda Bolivia. En toda Bolivia se está haciendo el mismo mecanismo, se está utilizando y el apoyo a los estudiantes. Exacto. Bueno, y eso es importante. Nisa, quiero agradecerte también por venir, el mensajito también que le quieres dar a todos tus compañeros en este momento. Bueno, muchas gracias. El mensaje que quiero dar a todos mis compañeros es que puedan expresarse libremente. Este cargo, como bien dijo nuestro vicepresidente, es muy importante para un futuro democrático, también para hacer participar a nuestras bases, y que en sí el país sea muy democrático y avancemos como uno. Eso sería todo. Así es, la democracia es importante para llegar al futuro y para que realmente todos estemos de acuerdo con el representante que se elija en las unidades educativas. También, doctor, muchísimas gracias por la visita y el mensaje que también usted le da a todos los estudiantes que en este momento, en algunas unidades educativas, están haciendo campaña. Queridos estudiantes, el día jueves 28 de abril, están invitados a participar para elegir a sus representantes, hagámoslo de manera democrática, participemos, respetemos a las fórmulas que han ganado y sigamos siendo partícipes de desarrollo democrático de este país. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros justamente el doctor Antonio Condori Huanca, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, y también con nosotros Linzay López, ella representante del colegio René Barrientos Oro Tuño. Son las 8 de la mañana con 7 minutos, ampliando la información con lo que se va a llevar a cabo en las elecciones de gobiernos estudiantiles este 28 de abril en el Departamento de La Paz. Hacemos una breve pausa. Quédese con nosotros porque al retornar estaremos hablando del ámbito deportivo. Ya volvemos. Gracias.